Cáncer, bienvenidos a este tu canal con la lectura de las cartas. Para mí es un honor, mi nombre es Alejandro Mayor y voy a leerte las cartas españolas. Vamos a sacar tres cartas de las cartas españolas. Una para el amor, una para la economía y la otra para la salud. Vamos a ver qué dicen esas tres cartas. La carta del amor, la carta de la economía, la carta de la salud. La carta del amor veo a esa persona que va a dar el primer paso, que va a buscar la manera de comunicarse, de desenvolverse a tu alrededor. Esa persona va a expresar un sentimiento, una gran admiración, un gran cariño, un gran sentimiento por ti. Veo que la persona está muy positiva y que en cualquier momento está cerca de ti. En cuanto a la economía, sale el dos de basto, significa puertas abiertas. Quiere decir que llegan muchas sorpresas y que hay muchas oportunidades y que está en ti. Si tomarlas o si no tomarlas, si esforzarte o no esforzarte, está en ti mucho de tu esfuerzo para lograr el objetivo del progreso en cuanto a la economía. Las puertas ya están abiertas. En cuanto a la salud, veo una persona que te va a ayudar, te va a descifrar, te va a diagnosticar una situación, aparentemente dándote la oportunidad de tratar esa situación. Así que tanto como puede ser en tu persona, como lo puede ser en una persona muy allegada, pero el once de copa prácticamente está hablando de ese profesional que encuentra dónde está el problema y que se dirige claramente para hablar sobre el problema. Si no te has sentido bien, posiblemente necesitas ir con ese profesional. De repente no eres tú y es una persona allegada o importante para ti. Necesita ir con ese profesional o ya le dieron un diagnóstico y el diagnóstico se ve muy verídico. Si este es el caso. El once de copa se ve como un triunfo, ya que la persona sostiene una copa en sus manos, identificando el triunfo en sus manos. También puede simbolizar que muchos de ustedes estén muy bien de salud y que los estudios lo confirman. Te invito a que te suscribas en este canal. Dale suscribirse. Si te ha gustado, dale me gusta para yo saber si puedo seguir haciendo esta clase de video. Y sobre todo, déjame un comentario. Me encantaría saber cuál es tu opinión. Dios te bendiga y que sean abiertos todos tus caminos. Muchas gracias por acompañarme en esta lectura.